En el año 2017 se sintió a principio de año muy fuerte esta migración por el problema social que hay en la hermana República de Venezuela. A nosotros nos correspondió acoger a estos ciudadanos desde el punto de vista de los derechos humanos. Los derechos humanos son prevalentes, son imprescriptibles y además son universales. Dentro de esa universalidad de los derechos humanos, sí dimos atención a muchos ciudadanos venezolanos, sobre todo en el tema de salud, porque no se tenía establecida una ruta de atención. Posteriormente el gobierno nacional les pidió una circular a través del cual ordenaba que podían ser atendidos en emergencia. Y esos costos lo asumía la Secretaría de Salud del Departamento o el Fondo Nacional, el FOSIGA. Entonces tuvimos varias situaciones donde nos tocó incluso tutelar frente a estos derechos fundamentales para que estos ciudadanos fueran atendidos, porque realmente tenemos una situación. Muchos de ellos ingresaron ilegalmente al país, ni siquiera con pasaporte. Posteriormente, más o menos hacia el mes de octubre, septiembre, el gobierno nacional a través de Migración Colombia expidió una especie circular donde generaba una página para que los ciudadanos venezolanos que están en el país pudiesen inscribir las condiciones que estuviesen legalmente. Que tuvieran su pasaporte y el pasaporte estuviese apostillado por la cancillería. Entonces a través de esa página le generaba un permiso especial de permanencia. Entonces nosotros lo que hicimos fue bajar de la página donde están esos requisitos. Los mismos ciudadanos ingresaban a la página y obtenían un permiso especial de permanencia por dos años. Y eso pues naturalmente les ha permitido trabajar en algunos lugares. Quiero decirles una cosa. No hemos tenido dificultad, digamos, con ellos en el tema de migración a este municipio. No tenemos una estadística. Sin embargo, lo que sí debemos o debo resaltar es que ya no han llegado tantas personas aquí en esa condición. Sí sabemos y no podemos desconocer que sí hay muchos, pero muy probablemente lograron su permiso de permanencia y eso les ha permitido ejercer alguna labor y tener los accesos mínimos a seguridad social. Y eso hace que disminuya esa, digamos, esa problemática. Gracias.